Amazónico y la Bomba Yuslec cerraron la jornada 4 de la categoría Master 40 de Liga Central Aguagri fue un partido muy reñido, lo ganaba la Bomba pero al final apareció José Vera desde la banca de suplentes para poner el empate final 2 a 2 entré al segundo tiempo y cometí un gol, si estuvo muy complicado para hacer el otro gol bueno, es un equipo muy duro que lo tocó también, los compañeros también se ponen así a discutir por eso los jugadores se desanimaron también, no hay como jugar bonito así pero este es fútbol, este es fútbol y hay que jugar hasta el final si, así es, bueno se viene la próxima semana, ojalá Dios quiera sumemos los 3 puntos que necesitamos se siguen a parte alta de todas las posiciones si, estamos en segundo lugar, no se pues como estaremos esta vez si subimos o los otro equipo, no se si ganaron o perdieron, igual vamos en segundo lugar hay que seguir uniendo lazos de confraternidad dentro del equipo si, así mismo, así es el deporte, gracias para Fernando Cabeza hay que seguir mejorando el equipo tiene buen plantel, nos falta definir anotó uno de los dos goles de su equipo pero no le alcanzó para llevarse la victoria tal amigo Campo, muy buenas tardes, pues si, pues lamentablemente no se pudo sumar de 3 pero lo importante es que se sacó aunque sea un punto tuvimos para ganarlo pero así es el fútbol y un punto que sirve para seguir sumando en la tabla de posiciones si, para seguir sumando y tenemos que seguir mejorando muchas cosas porque estamos ahí dándole hay que empezar a buscar ya de pronto el once ideal las jugadas hubieron para poder ganar el compromiso hay que tratar de concretar la próxima si, sino que usted como bien sabe, pues así es el fútbol y hay veces pues no se puede hacer los goles pero lamentablemente pues tuvimos para meterla pero no fue posible el arquero del equipo contrario pues nos sacó una clarita adentro hay que seguir afinando esa puntería claro, hay que seguir mejorando, pues para eso día a día hay que seguir trabajando para decir la próxima semana se suma de 3 esperar al próximo rival, pensar ya en lo que será la próxima fecha si, y ahí como esto recién está empezando pero todavía hay mucho que mejorar ¡Suscríbete al canal!